Bueno, hay temas que vienen acaparando mucho la atención los últimos días y muchos de ellos están vinculados a los casos policiales. Tengamos en cuenta que ayer por la tarde escapó un adolescente de 17 años que estaba detenido en el Instituto Roca, integrante del Clan Reina, uno de los clanes que está en guerra con otros clanes por el control territorial de distintas zonas de San Miguel de Tucumán, y con el paso de la hora, lo decíamos hoy en los títulos, se supo que la fuga se produjo de algún modo se puede decir cinematográficamente, una menor de edad, se presentó al Instituto Roca con identidad falsa, haciéndose pasar por una mujer que actualmente tiene 40 años, ingresó y le entregó una pistola, y con esta pistola el adolescente amenazó a los ladrones y se escapó. Estamos en comunicación telefónica para hablar sobre esta situación con el jefe de policía de la provincia, el comisario José Díaz, ¿qué tal comisario? Buen día, ¿cómo está? Hola. Hola, sí, comisario. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Gracias por atendernos. Le queremos consultar qué novedades había con respecto a la búsqueda del Gordo, el miembro del Can Reina, que se fugó ayer del Instituto Roca. Bueno, desde el primer momento en que tomamos conocimiento de esta situación, personal de distintas unidades policiales se abocó a las tareas de búsqueda, inclusive se efectuaron comunicaciones a las unidades regionales del interior para efectuar los controles en los puestos camineros. También de eso, también la Fiscalía Interviniente y el Juzgado de Menores, también que intervienen en el caso de este menor, dispusieron una serie de medidas judiciales también para tratar de capturarlo en consonancia a las tareas que estamos realizando nosotros desde la policía. Nosotros también el día de ayer establecimos una vigilancia y una presencia policial frente a los domicilios de la familia Faría para evitar la incursión de parte de este sujeto que es buscado intensamente por la policía y otras fuerzas también de seguridad de la Comisión del Clan Capitano. Comisario, lo interrumpo un segundo para explicar a la audiencia que hay un enfrentamiento desde hace tiempo entre el Clan Reina y el Clan Faría, ¿no? Por eso es que usted dice que se apostó a gente cerca de los domicilios de Faría para evitar que haya problemas entre estas dos familias. Exactamente, una de nuestras tareas es la de la prevención en estos domicilios, tratando de que este menor o alguna persona allegada a él pudiera tomar alguna determinación en contra de esta familia. Claro. Es lo que menos queremos, justamente. Sí, le escucho. ¿Se sabe si se ha iniciado también algún tipo de investigación dentro del mismo Instituto Roca con respecto a lo que puede haber sucedido en el momento en donde se da la fuga el gordo Reina del Clan Reina? Sí, bueno, al cual les anuncié, la Fiscalía Interviniente, en este caso la Fiscalía Décima, dispuso una serie de medidas, como sea la prevención de dos empleados policiales, que quizás por ahí, por la particularidad del sistema de control y de contacto con menores, podría haber una laxitud en el hecho de que el personal policial no estaba exportando su arma de fuego en el interior del predio. Bien. ¿La policía dentro de Roca está sin armas de fuego? ¿Es así? Sí, exacto. Hace una custodia colaborándolo a los senadores, que son personal civil, que desarrolla tareas dentro de ese objetivo, de ese instituto, juntamente con algunos profesionales también, en el procuro de reinsurción, tratamiento, de lejos, puntualmente de la esfera del personal policial. Claro, el tema es que hay personas peligrosas como este chico que está acusado de tres homicidios, ¿no? Que se lo consigue una persona de alta peligrosidad. Sí, sí. Verdaderamente hay personas en situaciones de riesgo, menores, que su situación se ha judicializado y son internados en este lugar. Claro. Pero en este caso, los fiscales dispusieron la aprehensión de dos de los integrantes de la guardia. Ajá. Motivo por el cual también el ministro, el subjefe de policía, el jefe regional, ayer se apersonaron en ese lugar, juntamente con autoridades judiciales, y bueno, hoy se tomó una decisión de adoptar la presencia policial en el lado externo, con armas de fuego, por ahí también quizás con armas largas, y con equipos de comunicaciones, variando, mutando la función de la prevención que hace a la custodia de este instituto. Bien, o sea que en el exterior ahora van a estar armados los policías. ¿Esto es una medida que va a ser por estos días o esto ya va a ser definitivo, un operativo de seguridad que se va a mantener? No, ya se tiene que mantener el tiempo, porque la verdad, son menores que han cometido delitos que están al margen de la ley, y la ferocidad y la utilización de armas de fuego es la norma corriente, ¿no? Claro. Así que por esa misma razón también vamos a procurar que, brindar seguridad al personal que está trabajando en el interior, a los menores, y desalentando cualquier tipo de situaciones como la que se han presentado el día de ayer. Gracias.